Hola, soy Jesús Martínez, Kiakun Manager de Certis. Como todos vosotros sabéis, el repiro es la enfermedad más importante del olivar en España. Las principales consecuencias de esta enfermedad es la desfoliación del árbol y el debilitamiento del mismo, y por consiguiente la pérdida de cosecha. En Certis disponemos de dos formulados a base de hidróxido de cobre, K2 y COSI de 35WG. Ambos productos tienen una más que demostrada eficacia debido a un mayor área de cobertura y a un alto índice de disponibilidad frente a otros formulados del mercado como pueden ser oxicloruro de cobre, óxido escuproso o sulfato escuprocalcico. K2 y COSI de 35WG lo podrá utilizar en una dosis de 200 a 250 gramos por hectolitro, con un máximo de 3 aplicaciones al año y un máximo de 6 kilogramos de cobre metal por hectárea y año.